En la misiva, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, felicita a su homóloga electa de los Estados Unidos, Kamala Harris, y mencionó la relación bilateral que han sostenido ambas naciones desde hace varios años. Y lo que vamos a entender también es una participación de la mujer. Vamos a tener dos vicepresidentas en este momento. Van a impulsar una serie de reformas que se han venido dando en la región, donde hay una participación mucho más activa y mucho más estratégica por parte de las mujeres. Diez mujeres son vicepresidentas en América Latina desde el año 2018, convirtiéndose en la mano derecha del poder en la región, donde la presencia femenina en la política ha venido en alza. Está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, está el caso de la vicepresidenta de Ecuador, de la vicepresidenta en Venezuela, Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la recién electa vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Así que es una tendencia imparable. Para el congresista Gabriel Vallejo, esto fortalece más las relaciones bilaterales entre las dos naciones. Hacer un llamado, además, para tener un empoderamiento de la mujer en la participación en política, demuestra la intención de trabajar conjuntamente. En la carta de la vicemandataria de Colombia, invita a su futura homóloga a unirse en los programas y políticas que ya se han creado en la región. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.